hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy pues continuamos con la historia de Genshin Impact recordemos que la última vez conocimos a Diluc quien decidió junto con Jin ayudarnos a recuperar la lira sagrada que nos robaron los Fatui porque bueno en verdad nosotros queríamos robarla pero ellos no la quitaron y bueno mientras este señor Charles está que me mira como bueno usted va a gastar o no entonces mejor me voy de acá bajémonos y vamos a buscar ese escondite ok el escondite los Fatui siento que está un poco lejos así que voy a ver el mapa porque si realmente tenemos que teletransportar nos prefiero hacer eso y si efectivamente tenemos un punto de teletransporte en lo que yo descubierto del mundo así que vamos a ir hacia allá y veamos que nos encontramos bueno listo es por acá así que solo debemos nadar un poco hola marranito listo ese jabalullo de nosotros me hubiera gustado alcanzarlo a matar pero no se fue alcanzó a alargarse el maldito quería hacer todo bueno creo que a ver el escondite a esta es acá debajo miren con que oculto recupera la lira sagrada recupera la herida sagrada el tesoro de monstatt y el poder del arconte ánimo no serán entregados fácilmente derrota a los guardias y recupera terror himmel la lira sagrada elementos recomendados bueno ok sólo falta creo pero pues vamos así no hay problema vámonos con estas chicas porque es que mira las tengo con buen nivel y con buena fuerza así que están poderosas hay podemos manejar a dilu dice persiguiendo las sombras interroga al guardia para obtener pistas ah entiendo por qué querían que yo usara cryo ah juepucha ok entiendo para pagar estas estas vainolas pues nos va a tocar ese es como al ritmo de la del fuego ah guata yo no sabía que eso se giraba que 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 vaina que tramposos malditos entonces como debo esquivar esto ah pero si se giraban y se ocultaba el fuego va bueno por aquí debe haber algo oculto sí otro cofre ee what este man es re ágil ush me gusta 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 mucho el modo de combate él es bastante rápido y usa espada pesada no bueno listo vámonos de acá aparte tiene algo como que le ayuda a recuperar vida cuando abre un ítem por acá voy a ver algo otro cofre debajo así miren ábrete cofre listo ahora sí larguémonos este es que uno de los malos a ver que no se me quede nada no venga ahora sí como la cosa no no me comas ah eres humano toda nuestra defensa del primer piso ha sido penetrada pensé que era la orden del abismo atacarme hemos venido por la lira sagrada terahimel hemos venido por tu vida como sabían ustedes que la lira está aquí el lugar donde está guardada está cerrado a cal y canto si buscas la llave sigue avanzando hacia las ruinas no vengas por mí no sé cuándo de los guardias la tiene pero estoy seguro que pueden averiguarlo ustedes mismos parece que este tipo está a punto de mojarse los pantalones mejor preocuparse por ustedes o sea hay un monstruo que uno de los once ya está en mostat ah pues fue la que le quitó el signora cuando les ponga las manos encima les atará y les torturará cuando llegue el momento no se atrevan a decir una palabra sobre mí signora creo que yo sé quién es ella porque la vi en el capítulo de arte aca decir signora que nombre tan extraño es que signora creo que significa signora no es la número 8 de los 11 la conocen con el nombre signora de hecho lo faltó y pueden correr con libertad a través de las naciones se debe a ellos interesante necesitamos actuar rápidamente antes de que ella se entere lo que está sucediendo listo pues evitemos encontrarnos con signora aunque obviamente lo más probable es que uy 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 qué es esto hay que desactivar todos estos cosillos bichos ah estos son todos los que hay que atacar ah no hay que hablar con todos ah es que hablando ya le iba a dar machetazos quién eres tú cómo llegaste aquí somos embajadores de la buena voluntad de la sociedad sino monza no hay nada que discutir ríndete ahora de ninguna manera la voluntad de sinaya es tan solida como el permafrost no se ere pues morirás aquí amigo ven y te agarro a puñetazos bueno pero dónde está el tipo me puso con esta vieja ahí le estoy dando sus buenas muendas se desapareció bueno me va a tocar algo a distancia porque veo que con esta cucha todo es problema ya que esas abejitas me fastidian un poco uy Diluc ya tiene la definitiva de él pero la voy a probar ahorita con otro dice que la lleva y no está aquí intentamos en otra habitación pues bueno entendemos en otra porque qué más y esta ahí al frente no se podrá abrir de pronto golpeándola no sé no es metálica no se puede abrir entonces a ver cuál cuarto el de acá abajo acá hay un cofrecini debe ser esta porque a ver una llave pues dónde va a estar guardada en un cofre no what the f solo ovejitas cuál es el poder de este tipo ah pero la cagué se lo mandé por allá quién sabe quién venga las abejas dónde están allá se largaron hay hemos buscado toda esta parte supongo que la llave no está aquí listo otra habitación pero entonces qué hay acá arriba porque acá arriba hay como lugares extraños o sea espero que por acá ya no hayan cofres escondidos porque me da la impresión de que eso eso vamos a ver cofres escondidos que hay otra habitación la de abajo uy acá hay un hueco pero hay algo allá voy y lo tomo vamos y lo tomamos aunque pues puede ser una trampa no investigar trigo no era un trigo o sea qué bobada y acá debe haber otro trigo una papa bueno al menos con eso me sirve para comer un repollo y bichos raros slime de fuego ah que hice quería usar era el ulti de de filch bueno a filch la tengo súper poderosa le mejoré le he mejorado unos artefactos escuché la voz de algo ahí arriba alguien la otra habitación que no hemos ido es la de arriba cierto es una habitación que queda aquí arriba si es aquí bueno ríndanse uy va a liberar a ese bicho cierto qué pasa si lo mato desde acá ah no es que las estas no pasan tan fácil guardia cobarde ah estoy en combate según él no y ahora cómo quito el modo combate si ese bicho está que me quiere matar no y ahora qué me tocó darle flechazos a través de la reja porque no encuentro como más combatir a este bicho ya que no puedo hablar con el guardia ese tomando en cuenta que ese bicho está ahí pero entonces el problema es que es muy difícil porque no todas las flechas se apuntan a través de la de la que de la de la reja o sea no es fácil no es fácil realmente a ver si intento con por ejemplo con esta chica ah sí le puedo hacer daño pero ah sí cortes también le puedo hacer ah bueno pues así creo que entonces sí me queda más fácil aunque el problema es que si más me está mandando ahí unos lechugazos yo no es que lo que me envían unas vainas de veneno creo ah ya lo vencí ahora sí venga hablemos con este tipo qué hubo viejo quiénes son qué hacen aquí ríndete nadie vendrá a rescatarte basta de palabras ah piensas atacarme soy un ciudadano orgulloso de Senaya no me rendiré bueno que se va a agarrar con nosotros venga a ver perrito dónde está ah lo volvió se revivió este men guau 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 con esta vieja que me sirve de tanque que aguanta aguanta el ritmo explótale explótale pequeño explótale no pero ya que muy lejos bueno vamos a usar a Diluc quememos a este men y ahora usemos a ella y a Lil y a su cuervini eso uy qué pasó ahí listo ya adiós se murió persiguiendo sombras llave oculta listo conseguimos la llave entonces ahora vamos a en la mitad a dejarla aquí y ahí se abrió listo vamos a ver dónde está nuestra no hay nada por acá cierto que valga la pena no nada listo eso es como un ascensor yo si hacía ábrete sésamo what ah es que era por este y activamos el portal de resurrección what 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 recaudador qué señor no va a tolerar este tipo de interferencias uy ese es como un jefe ¿no? fatui saminghoff recaudador filos incineradores dónde está el tipo se largó ole dónde está ah recuerdo algo de esto el man se vuelve invisible el man tiene la vida de volverse invisible sí lo recuerdo ah la cagué bueno vamos con ella y vamos a cortar a mochar este man en partes igualitas da vueltas da vueltas eso adiós listo robemos la lira y salgamos de acá habla con paimon al fin recuperamos la lira pero a dónde se fue ese tipo estaba aquí hace un segundo si no ahora acabará contigo las canciones de los bardos canten de tu muerte serán tan aterradoras que la gente de Mostad nunca volverá a dormir por las pesadillas gran discurso para alguien que huyó al final gallina listo obtuvimos la lira y ahora debemos traer la lira sagrada de vuelta a la taberna listo pues larguémonos de acá y vámonos para la taberna de Moe hola Venti estuviste jartando oh bienvenidos de nuevo esa es la lira sagrada la consiguieron los motivos decorativos del viento tallados en madera del palisandro las cuerdas aún frías al tracto qué nostalgia me trae y bien ¿crees poder invocar a Dvalin con eso? pues aunque es claramente la de verdad no creo que funcione como pueden ver la lira tiene miles de años de historia y su poder anemo se ha agotado bajo estas condiciones ni siquiera valdría para tocar música en la taberna de Diluc muchos bardos pelearían por tocar en el escenario de mi taberna no hagas suposiciones así señor Diluc tiene que discutir ahora y tú bardo tomaste presta la lira solo para tocar ante un montón de borrachos ¿de qué te ríes? en fin no podemos invocar a Dvalin con esto la lira en sí misma está bien pero las cuerdas hora de brillar forastera ¿me hablas a mí? no te preocupes no está rota es solo que la intensidad de su poder anemo ha disminuido considerablemente Fidelina ¿todavía tienes la lágrima cristalizada de Dvalin? claro que sí chinojo excelente intenta usarla sobre la lira déjamelo a mí entonces vamos a coger la lágrima y ¿y qué? hacerla caer sobre la lira ¿ya? funcionó tal y como pensaba este brillo rejuvenecedor elogiándose a usted Lima ¿en serio? estoy hablando de la lira sagrada gracias a que Fidelina purificó el cristal la lira ya no perderá más poder anemo aún así está lejos de estar completo sería genial si pudiéramos conseguir más lágrimas yo puedo ayudarte cierto ¿cómo lo hacemos? ¿cómo podemos hacer que Dvalin llore? pegándole no a ver cierto ¿cómo lo hacemos? Dvalin ya debe estar llorando sufriendo a solas en un lugar desierto Dvalin pobrecito no sé si la caballera honoraria podrá hacerlo sola a los demás caballeros de Favonius te acompañaremos cuando tengas la lágrima cristalizada deja a Fidelina a cargo de la purificación sí déjenmelo a mí oh héroes que se ayudan mutuamente emprenden juntos una aventura es fascinante perfecto para componer una canción ¿eso es lo que vas a hacer? ¿cantar? ¿qué clase de bardo sería si no lo hiciera? que Dios caro te mereces un apodo horrible ah Paimon lo tiene de ahora en adelante serás el bardo de Pacotilla bueno bueno entonces creo completamos la misión a ver aquí están hablando en segundo plano de todas las cosas que se enterraron había un objeto en particular que era realmente inusual era un frasco que contenía el aliento del dios Anemo pues sí que hay tesoros raros en este mundo por supuesto una persona con un gusto con el arte como yo quisiera tener una reliquia como esta en su colección pero una vez que se ocurrió el rumor lo fatui también intentaron apropiarse de eso hicieron miles de réplicas falsas que instruyeron por todos los mercados hehehe hehehe claro puedes intentar encontrar el real lo que encuentras aunque sea falso jajaja una vez que estés terminado encontrame en la cerveza te vendré una cerveza para cada 20 que encuentras veinte que reúna? en serio? bueno ok amigos muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y así como comenzamos así finalizamos de nuevo aquí en la taberna de Charles y pues vamos a descansar un poquito a sentarnos acá a despedirnos les agradezco mucho por haberme acompañado no olviden darle like, comentar y suscribirse y del próximo capítulo vamos a buscar las lágrimas de Balin así que nos vemos en la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo